Buenas noches Pues le damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente Para aprender y escuchar de su palabra Y bueno pues siempre pensando y Orando y Estudiando que es lo que el Señor tiene para nosotros Y comenzaría este Este primer jueves del año Pues preguntando Del año pasado Cuantas personas les compartimos la palabra de Dios Cuantas personas están aquí porque les compartimos La palabra de Dios Cuantos le compartieron la palabra de Dios por lo menos a una persona A ver levanten su mano Ahora sinceramente Cuantas personas no compartieron la palabra de Dios Con alguien Entonces como que las matemáticas me fallan Ya me confundieron Mis amados es bien importante como hijos de Dios Que nosotros compartamos la palabra de Dios ¿Verdad que si? Y ¿Por qué es necesario que compartamos la palabra de Dios? Vamos a ver En siete puntos por los cuales es necesario que compartamos la palabra de Dios Tú debes de Tú debes de De ser un De ser un conducto de parte de Dios Para poder compartir Tú sabes que a los ángeles no se les permitió compartir la palabra Si no nos fue entregado ese privilegio a nosotros Así dice la escritura Si no los ángeles se le estuvieran apareciendo a la gente a cada rato Pero Dios nos dio el mandato a nosotros mis amados Y nos No solamente nos dio un mandato Nos enseñó Cómo hacerlo Si Y Vamos a primer libro de Timoteo Capítulo 1 Verso 15 Y vamos a orar primero Padre te damos gracias por esta noche Porque nos permites estar nuevamente reunidos Para escuchar y para Oír las maravillas de tu palabra Abrimos nuestro corazón Nuestra mente Que pueda ser Señor un tiempo de bendición Gracias Señor porque en ocasiones tu palabra nos anima Nos exhorta Nos invita Nos empuja Señor a hacer Algunas cosas Que están en tu corazón Pero te pedimos que tú nos des esa revelación para poderlo hacer Correctamente Señor En el nombre de Jesús Señor Guíanos en esta noche Amén y Amén ¿Saben por qué? Uno de los puntos Por los que debemos de predicar la palabra de Dios Es porque Jesús fue un ganador De almas Ustedes saben que Su ministerio se concentró en predicar la palabra Del reino de los cielos ¿Verdad que sí? Y la palabra del reino de los cielos Venían implícitas Dos cosas El arrepentimiento Llamaba el Señor al arrepentimiento ¿Qué es? Arrepentirse Porque no podemos confundir el arrepentimiento Como el Con el remordimiento Hay gente que le remuerde la conciencia Porque hizo algo Pero Tiene El deseo de volver a hacer las cosas ¿Sí? No como lo podría explicar O sea hay gente que le remuerde la conciencia Porque A lo mejor lo cacharon en alguna movida Y le está remordiendo la conciencia un tiempo Pero Pero si vuelve a tener la oportunidad de hacerlo Lo va a hacer Nada más hay un Remordimiento Pero no hay un arrepentimiento Pero el Señor nos llamó al arrepentimiento Y Fíjense Primera de Timoteo 1.15 Si vamos a la palabra Dice así Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales soy el primero ¿A qué vino Cristo Jesús? A salvar a los pecadores Y dice Pablo Yo soy el primero de todos ellos O sea se formaba en la lista Hasta el frente El primer pecador El primero en reconocer que su vida Había sido Mala Pues era Pablo Pero dice Que Jesucristo O Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero ¿Sí? Y todo el tiempo que estuvo el Señor predicando Pues Desde luego sanaba Desde luego Oraba por los enfermos Desde luego Hacía milagros en medio del pueblo Desde luego sucedían maravillas donde él estaba Pero también nos dijo a nosotros Que si nosotros hacíamos La voluntad del Señor Y lo que él nos mandaba Que las cosas que él había hecho Mayores Las haríamos nosotros Entonces pues tenemos que Que compartir la palabra de Dios Mis amados Ahora A veces ¿Por qué A veces No compartimos la palabra de Dios? A ver Díganme algunos de ustedes ¿Por qué creen que La gente no comparte la palabra? ¿Cuál podría ser el motivo? Por temor al rechazo Correcto ¿Alguien le ha pasado eso? Que estás a punto ya De hablarle a alguien Y ya estás Para soltársela Y Entra un no sé qué Que qué sé yo Que te callas la boca Y ya no le hablaste ¿Sí o no? Ahora es honesto Reconocerlo Y no tiene No tenemos por qué Avergonzarnos Pero A mí me gustaría Que este año Tuviéramos el reto De ser una iglesia evangelista Una iglesia Que predique la palabra Por ejemplo Vienen los festivales De los niños No es una fiesta Solamente para los niños De la iglesia Mis amados No es una fiesta Tú conocerás Tres niños guerrosos Y latosos Y latosos Que ya no los aguanta Su mamá Y su abuelita Y sus ¿Verdad que sí? Y tienes que traerlos Invitarlos Fíjense las estadísticas Este año Están llegando a México 800 mil cajas 800 mil cajas Del samaritano De las cuales Pues a nosotros Nos toca una porción Para hacer nuestro trabajo Pero es en toda la república Se va a convertir Más de un De un millón de gentes Entre niños Y adultos ¿Sí? A veces veo Digo Bueno Está bien ¿No? De las reuniones En el estadio azteca Y que vamos a llenar En la azteca Pero festiniños Van Casi O más de un millón De personas Este año En operación hormiga De aquí a allá En el norte En el sur En las selvas En las ciudades En las colonias En los desiertos En los mares En todos lados Va a estar El ministerio Pero la estadística Es que Nacen cada año Cientos de iglesias nuevas Por ejemplo Lo que están haciendo En brigadas Empezaron hace un año ¿No? Allá con En Almoloya En Santiago ¿Han oído Santiago? ¿No? Que es la El pueblito Junto a la cárcel Por eso dice La cárcel de Santiago Y efectivamente Ahí les dábamos A cinco niños Los nietos De Doña Mari Cuando empezaban Entramos ahí Los primeros días Al terreno Les llevamos unas cajitas Les compartimos La palabra Pero van a ser 150 niños ¿No? El año pasado 50 Y hoy 150 Por hacer algo Organizado Y de evangelismo Y ya las mamás Solitas Ya después De la cajita Ya no vienen Por los regalos Y no vienen Por las lecciones Que les dan De discipulado Eso es Evangelizar Y discipular Jesús dijo Y haced ¿Qué? Disípulos A las naciones Las naciones Es todo el mundo Disípulos ¿De quién? Disípulos De Jesucristo Mis amados Yo quiero orar Que se despierte Nosotros En un verdadero Compromiso En lo que vamos a hacer Porque terminamos Los eventos De las cajitas Viene el discipulado Y se gradúan Muy poquitos niños Pero en otros lados Se gradúan Hasta más De los que asistieron Quiere decir Que algo No estamos haciendo bien Pero Pues La idea es Que nosotros Aprendamos A compartir La palabra de Dios Pregunta ¿Cuándo fue La última vez Que compartiste Tu fe Con alguna persona? No me respondas Nomás Piénsalo Sabes Cuando Alguien descubre Algo bueno Pues lo comparte Con los demás ¿Cierto? Imagínate que Llegan El día De tu cumpleaños Y tienes Un gran pastel En la mesa Así nos pasó Una vez Con el En el cumpleaños De En un cumpleaños De Keren Estábamos Habíamos invitado Mucha gente Y había un gran pastel Y sabes que A la hora Que hicimos La reunión Había nada más Cuatro niños Y decíamos Este gran pastel Pues unos dirían No, pues nos va a tocar De a más ¿No? Pero la idea Es compartirlo ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Para qué quieres Una fiesta Lugosa Si no hay nadie De invitados O con mucha comida Si no hay No hay gente Y dice mi esposa Ay que feo Estoy sintiendo Le digo Vamos a orar Y la oración Pues tiene poder Al rato ya nos daba El cuarto Estaba lleno De niños Ahí De adultos Porque un niño Trae adultos También ¿Verdad? Los traigo a la fiesta Pero también agarran Rebanada de pastel Y agarran tamales Y agarran todo Entonces tienes que Multiplicar Invité 50 niños Más la abuelita Más la mamá Más el papá Más los tres hermanos Pues así es una fiesta Grande Mis amados La palabra de Dios Es lo mismo Como nos vamos a guardar El tener tan gran bendición En nosotros Y que no podamos Compartir la palabra De Dios También nos dice La escritura En Lucas 19 10 Si van conmigo Si van conmigo Por favor Y dice Porque el hijo Del hombre Lucas 19 ¿Qué les dije? 10 Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Y miren Vivimos en un mundo De tanta ilusión Y tanta fantasía Todo virtual Que ya Es difícil A veces Aterrizar a la gente A lo que es la realidad Si Porque Todo parece Que tienen que estar En la televisión En los juegos En En el internet Pero físicamente A veces Se está perdiendo La realidad Pero dice La palabra Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido ¿Qué hace esto? Que no haya Comunicación Con la gente Pero no se vean Las necesidades De la gente El estar cerca De la gente ¿A quién vino A buscar el Señor? Y a salvar A lo que se había Perdido Y estar perdidos Es No tiene nada Que ver con Con la manera Económica O física En que se vive Porque Mucha gente dice Pues esa persona Está muy bien Porque tiene dinero Si Pero si Si no tiene A Dios De nada Le sirve El dinero Porque ¿De qué le sirve Al hombre Que gane Que gane Las Tenga ganancias De las riquezas Si pierde Su alma Dice la escritura ¿Cuánta gente Hay alrededor De nosotros? ¿Cuánta gente Tú podrías Influenciar Para que Conozcan La palabra Ahora Tú y yo Nuestra obligación Es predicar La palabra La obligación O el compromiso De la gente Es creerla O no creerla Si Creerla O no creerla Imagínense Jeremías Cuando Dios le habló Le dijo Te he llamado Jeremías capítulo 1 Le dijo Te he llamado Como profeta A las naciones Para que Levantes Derribes Lo que no es No está bien Edifiques Construye Lo que está Lo que debe de ser Construido Edificado Para que Lleves Mi mensaje ¿Sabes cuántos años Tenía Jeremías Y no se había convertido Ni una sola persona? Tenía cerca De 40 años Predicando el Evangelio Ahora Jeremías Cumplía Predicando el Evangelio La gente era Por su problema Si se convierte o no Si o no O sea Yo les comparto ¿Quieres? Y a veces nos sorprendemos ¿Verdad? A veces nos sorprendemos Porque vemos gente Que Muy risueña Muy abierta Y dices Este es bueno Le voy a compartir Y le compartes Y luego luego Te dicen Ay tú respeta mi religión Y yo la tuya Y que no se que Y a veces vemos Gente dura ¿No? Yo me acuerdo Que Trabajaba ahí En la En la Nissan Y estaba un contador Armando Colín Y se veía Un rostro duro Y Pero un día Que me aviento Y que le comparto Y ese mismo día Me lo llevé A la iglesia Y recibió Al Espíritu Santo Ya pasaron 28 años Y todavía Él Sigue en los caminos Del Señor Y le ha compartido A muchísima gente A veces Los que pensamos Que pueden ser A lo mejor no Y a veces Los que no pensamos Dios Les puede Tocar su corazón Abrir el entendimiento Ahora la intención De Dios O el deseo de Dios Es que todos Sean salvos Y que nadie Se pierda Pues nosotros Tenemos que abrir Nuestra boca Yo les podría Dar muchos testimonios De como Dios Nos permitió Compartir Pero la primera vez Que entré a la cárcel Mis amados Pues tengo que hablar De la cárcel Porque Pues es parte De mi vida Ayer estaba En la cárcel De Tenancingo Y les digo Ya se fueron Tan rápidos 28 años Aquí Compartiendo la palabra Muchos de ustedes Creo que Ni había nacido Todavía Cuando yo empecé A predicar Y Digo yo creo que Que aquí me voy A morir Les digo Porque pues ya Estoy ya casi Ya para el sexto piso Entonces ya Creo que nada más Es de ocho pisos El edificio Entonces Pues yo tengo Que decirles algo Que Hablé hace 28 años Es el mismo mensaje Que yo traigo Para ustedes El mismo No ha cambiado Ni ha acomodado Nada El Señor Vino a buscar Y a salvar A lo que se había perdido Y al final Se acercó Un señor De 65 años Conmigo Me dice Dice No sabes lo difícil Que me cuesta Dice Obedecer la palabra Dice Es que Dice La semana pasada Vino un cuate Y aquí Quiso empezar a mandar Y a mover su droga Y todo Dice Pues ya Yo ya estoy viejo Dice Pero no me dejo Dice Entonces tuve que ir A su celda Y le saqué un fierro Y le dije Te vas a estar en paz O te vas a quedar aquí Imagínense Dice Por eso yo creo Que Dios no me perdona Y no me ama No Se sentía con el Dice Pero yo quisiera Cambiar Entonces oré Por este hombre Dios lo tocó Era evidente Que Dios lo estaba Tocando en su corazón Pero hace 28 años Llegué con lo mismo Cuando entré Por primera vez A la cárcel Le dije al señor Señor dame uno Nada más Para Como una señal De que si quieres Que venga a la cárcel Uno dame Entonces entré Al patio Cuando entré Me voltearon a ver Porque pensaron Que era otro más Que llegaba Todavía traía yo La facha Del pasado Ahora ya se me quitó Aunque usted No lo crea Pero llegué Y estaba uno ahí En la entrada Y le digo así En lo secreto En el oído Casi le digo Te gustaría Oír De las cosas De Dios Traigo un mensaje Para ti De Dios Dije señor Que me diga Que si Que me diga Que si Que me diga Que si Y se para No me dijo nada Me dejó Ahí parado Y se paró Y se fue En medio del patio Y dijo no Entonces la señal De que Dios No quiere que yo Venga aquí Y de repente Empieza a gritar En medio del patio Que traen un mensaje De Dios Para nosotros Salgan todos Eh Traen un mensaje De Dios Yo casi le decía Cállate Cállate Imagínese Yo le pedí Uno y salieron Como 150 Era una señal De Dios O no Pero Como recuerdo Esa tarde Porque al final Del mensaje Sin que yo Les dijera nada Así de verdad Todavía Lo recuerdo Y como me da Alegria en mi corazón Pero Sin decirles nada Solamente les dije Cuanto les gustaría Recibir a Jesús En su corazón Y empezar Una nueva vida Todos levantaron La mano Ya saben La historia Menos Hilario Y sus amigos ¿No? Y de repente Uno enfrente de mi Se hinca Y otro le sigue Y se hinca Y se empiezan A hincar Y todo el patio Estaba lleno De los presos Hincados Ahí Y dije Bueno Pues como estaba Lloviendo Y dije Pues me voy a tener Que hincar Yo también Porque me voy a ver Mal aquí parado Y doble mis rodillas Y todos los guardias Se descubrieron Su cabeza Bajaron Sus armas Inclinaron Su rostro Y todos Estábamos Orando Imagínense Ahora Sinceramente Yo iba así Como que No me dejen Entrar hoy Porque creo Que no vengo Preparado Pero cuando Dios te pone En la mira Y cuando Ya Dios Te escogió Para que seas Un instrumento En sus manos Las cosas Van a suceder Las cosas Van a suceder Pues Les decía De Jeremías Cuando dijo Jeremías Señor Yo les hablo Les digo Les predico Los exhorto Les profetizo Bien Les profetizo Mal Y no quieren Oír Son necios Y ya no quiero Y dice Ahí en Jeremías Y dije Yo ya no quiero Seguir adelante Ya no voy a hablar Más de tu palabra Dice No obstante Había dentro De mí Un fuego Que era más fuerte Que yo Un poquito antes Dice Me sedujiste Jehová Y fui seducido Ahí mismo En Jeremías Fuiste Más fuerte Que yo Y me venciste Dice Entonces Me levanté De nuevo Y empecé A predicar Jeremías Anhelaba Predicar Y predicaba Y no se convertían Jonás No quería Y se convirtió Todo Nínive Una ciudad Del tamaño De Toluca Más o menos Todo Nínive El Señor Le decía Ve y predícales No Son tercos Señor Son necios Eso ¿Cómo me mandas A predicar? ¿Y cuántas veces Pensamos? Oigo Expresiones Que yo Quisiera Invitarles A que no las Hagan Pero de repente Oyes Y tu familia Como No, esos son Idólatras Son paganos Son incircuncisos Ah, ya te circuncidaste Tú también Son incircuncisos Son hijos De las tinieblas Oye, pues ¿Cómo se van a convertir Así, hombre? ¿Cómo se van a convertir Así? Pues no Lo primero Que quieren llegar A hacer es Romperles Y tirarles Las imágenes Eso no funciona Mis amados Primero tiene que salir De su corazón Y ellos Las bajan solitas ¿Cierto o no? Tenemos que aprender A compartir La palabra De Dios Cuando tú tienes Y ya sabes Que está el Dios Todopoderoso Ya no necesitas De amuletos Ni de muletas Ni nada Ya solito Los quitas Ay, es que son Paganos Ay, ¿a poco ya Muy santito? Pues no Todos Todos Seguimos pecando Mis amados Yo sé que Pues así Dice la palabra Si Por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria De Dios Pero a quien vino El Señor A rescatar Y a buscar Y a salvar Fíjense Fíjense Vino a buscar Y vino a salvar A lo que se había Perdido ¿Conocerás a alguien Que necesite La palabra de Dios? ¿Cuántos conocen a alguien? Levanten su mano ¿Qué podemos hacer Mis amados? ¿Qué podemos hacer? Orar y predicar ¿Sí? ¿Y qué es predicar? No necesitas preparar Un bosquejo Así Todo O sea Cuando te toque Compartir Está bien Pero para predicarle A la gente Lo único que tienes Que hacer Es Imitar Lo que Jesús Hizo Por ejemplo Jesús Llegó con el Ciego Bartimeo Y solamente Lo tocó Así como en el Hombro Como Como su amigo ¿Verdad? Y a veces La gente Solamente necesita Un abrazo Una palmadita Yo he experimentado Eso Muchísimas veces Que la gente Está dura Y solamente Les doy una Palmadita Como si fuera Mi amigo De toda la vida Dios te bendiga ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cuando tú Le haces preguntas A la gente Le estás Diciendo Que Que quieres Entablar Un diálogo Una amistad ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Cómo va el día? Y ahí empiezan Las cosas Mis amados Pero Por ejemplo Jesús se sentó En el pozo De Jacob ¿A quién le Predicó el Señor Ahí? Hola A la Samaritana A la Samaritana ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo la mayoría de gente? ¿Cómo se fue a acercar esa Señora loca? Le dicen la Adelita Porque Toda la tropa La conoce ¿Cómo Jesús? Ahí está Con esa mujer Que salía A traer agua En un horario Diferente al que iban Todas las mujeres Por agua ¿Por qué? Pues porque se la comían Le decían La devoradora De hombres Y no sé Que tantas cosas Y Jesús Se acercó ¿Y qué le Que le dijo El Señor? Ya vine a ti Condenada Pecadora ¿Sí? ¿Cómo le dijo? Dame ¿Me regala Tantita agua Por favor? Dame de bebé ¿Sí? Y ella le dijo Oye Primero Tú eres judío Y yo soy samaritana Los judíos Y los samaritanos No se hablan Segundo Tú eres hombre Y yo soy mujer Y los hombres No le hablan A las mujeres Y tercero Fíjate que pensé Eso Dije ¿Me regalas agua? Y dije Van a venir los edecanes Y me van a traer un agua Pues estamos hablando De la samaritana Gracias De todas maneras ¿Qué le dijo? Dame de qué De beber Y le dijo Es que si supieras Quien te está pidiendo agua Tú Me pedirías a mi agua Porque del agua Que yo doy El que bebe de mí No tendrá sed Jamás Y entonces Le profetizó Por eso la profecía Es buena ¿Cuántos van a venir Al aniversario? Me gustaría Que oraran por ti Proféticamente ¿Sí? Porque la palabra Profética La palabra más segura Es la palabra de Dios Pero Dios habla Por sus profetas También dice la palabra Pero le dice El Señor Llama A A tu Marido ¿No? Y le dice Ya no tengo marido En otras palabras Le estaba diciendo Estoy vacante Por si conoces Un amigo O un primo Ahoritando vacante Y le dijo El Señor Bien has dicho Porque con el que vives No es tú Esposo ¿Y has tenido ¿Cuántos? ¿Siete? A ver Chequenle Bueno Arriba de cuatro Ya es pecado Mortal Juan cuatro Le dijo ¿Has tenido ¿Cuántos maridos? A ver Los que buscan En la Biblia Rápidamente Rápidamente Ahora los que No traen Biblia Pero se la saben De memoria Rápidamente Cinco Maridos Maridos Ni eran seis Ni eran siete Ya ven como somos Exagerados Los seres humanos Siete Andaba con siete Cinco Y con el que vivía No era su Marido Sí Juan cuatro Dieciocho Y entonces Ella que le dijo Me parece que eres Profeta Cuando viene El hombre de Dios El siervo La sierva de Dios Y empieza a orar Y te empieza a revelar Cosas Que solo tú sabes De tu corazón Tú sabes que es Dios Cuando tú oras Por la gente Que no conocen a Dios Y tú hablas algo Y dices algo La profecía Le va a revelar Lo oculto De su corazón Y entonces Le va a dar evidencia Que vienes de parte De Dios Si me explico Por eso es Necesario orar Entonces Muchas veces Les compartes Reciben al Señor Y oras por ellos Y si Dios Te da una palabra De profecía Pues adelante Ahora ¿Por qué más Criticaban al Señor Jesús? Porque se sentaba Con comilones Y con bebedores De vino Imagínense Decían Tus discípulos No ayunan Y Él les dijo No es Es que no es Lo que contamina Al hombre Lo que entra Sino lo que sale De Él Corazón Si Pero nomás Vas ahí Con Con todos los Tragones Y con todo Y no quiero ofender A nadie Por la Navidad Y el Año Nuevo Y la rosca De Reyes Ni nada de eso Pero Por eso Lo criticaban Y una vez Un Fariseo Llamado Simón A ver si me encuentro En esa escritura Invitó al Señor A su casa Y cuando lo invitó Se acercó Una mujer ¿Recuerdan? Otra mujer Decía que la mujer Era ¿Qué? Pecadora Dice pecadora No dice Si era prostituta O si era ladrona O si era chismosa O si era mentirosa Nada más dice Que era Pecadora Juan 12 Juan 12 ¿Qué? ¿Uno? A ver Vamos ahí Por favor Ahora ¿Por qué les digo Todo eso? Porque de repente La gente Empieza a entrar En un estado Que se creen Ya muy santos Y ya ven A los demás Muy pecadores Gracias a Dios Gracias a Dios Que no vinieron A esta reunión Del primer jueves Pero por si Algunos escapó Pues que escuche Que Si viniera ahorita El Señor Jesús Físicamente ¿A dónde iría Mis amados? Dígame ¿Al palacio de gobierno? ¿Hacer una entrevista Con Con Donald Trump? ¿A Roma? ¿A dónde iría El Señor Jesús? Ahí es donde Tú debes de estar Ahí es donde Yo debo de estar Dicen Seis días Antes de la Pascua Vino Jesús Es Juan Mateo 26 ¿Cuál pati? 14 14 3 Ok Pero estaba En Betán En casa de Simón El fariseo Estamos en Marcos 14 3 En Betán En casa de Simón El leproso Y sentado Ahora Dice Simón El leproso Fíjese En otras Dice que era Un fariseo Simón ¿Verdad que sí? Pero ¿Qué había sido Antes Simón? ¿Qué había sido Antes? Un leproso ¿Eran rechazados Los leprosos o no? Y si se acercaban Los leprosos A la ciudad ¿Qué les hacían? Los apedreaban Y los mataban Imagínense Saquen ese cochino Leproso Y apedraras Sufrían Rechazo Sufrían Por no ver A la familia Porque sus amigos Los despreciaban ¿Sí o no? Y ahora Ya estaba sano Pero ¿Qué pasa Cuando No hay un sincero Agradecimiento En el corazón? Dice Sentados a la mesa Vino una mujer Con un vaso De alabastro De perfume De nardo Puro de mucho precio Y quebrando El vaso De alabastro Se le derramó Sobre su cabeza Se lo derramó Sobre su cabeza Y hubo algunos Que se enojaron Dentro de sí Dijeron ¿Para qué Se ha hecho Este desperdicio De perfume? Porque podía Haberse vendido Por más De trescientos Denarios Y haberse dado A los pobres Y murmuraban Contra Ella Murmuraban Contra Ella O sea Nadie dio Nada a Jesús Pero como Ella dio Ya sería Entrar en otro Mensaje Muy profundo Pero el Perfume De nardo El nardo Era el perfume Más caro De aquellos Tiempos ¿Sabe De dónde Se extraía? De una pequeña Plantita En las montañas Más altas De los Himalayas Tenían que ir Y muchos Hasta perdían La vida Cuando iban Por esas Plantas Porque eran Alpinistas Era gente Que iba Era algo De mucho Precio Y se enojaron Porque se lo dieron Al Señor Pero Jesús Dijo Dejarla Porque Porque la molestad Es buena Obra Me ha Hecho Siempre tendréis A los pobres Con vosotros Y cuando queráis Les podréis Hacer bien Pero a mí No siempre Me tendréis Si Entonces Ahí el Señor Pues Habla Acerca De que Lo está Ungiendo Para su Sepultura Pero hay Búsquenme Por favor Donde dice Que Simón Le empezó A decir Si supiera Que es Pecadora Ahora Simón Había sido Leproso Y ahora Viene Y le dice Si supiera Si fuera Este hijo De Dios Supiera Que ella Es una mujer Pecadora Pero como Invita a Jesús A su casa Y después Dice Si supiera Este Las palabras Tienen que ver Mucho Lucas Ok Gracias 739 Ok Desde el 38 No Desde el 37 En 36 Jesús En el lugar De Simón El fariseo Que ya vimos Que era Simón El que había sido Leproso Uno de los fariseos Rogó a Jesús Que comience con él Y habiendo entrado En casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer De la ciudad Que era pecadora Que era que Al saber que Jesús Estaba a la mesa En la casa del fariseo Trajo un frasco De alabastro Con perfume Y estando detrás De él A sus pies Llorando Comenzó a regar Con lágrimas Sus pies Y los enjugaba Con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía Con el perfume Cuando vio esto El fariseo Que le había Convidado Dijo para sí Si este Si fuera profeta Conocería Y quién Y qué clase De mujer Es la que Le toca Que es pecadora Imagínate Él había sido Leproso Ya se le había olvidado Que había sido Leproso Cierto o no Y ahora veía La mujer Con desprecio Mis amados Nosotros vamos A seguir Compartiendo La palabra Mientras nunca Se nos olvide De dónde Nos sacó El Señor De dónde Nos rescató Dice Dice Si este Imagínate Te invitas A Jesús Después Dice Si este Que está aquí Entonces Si te ibas A expresar Así de Jesús Para qué Lo invitaste A comer Ahora ya Se te olvidó Que tú fuiste Un leproso Y que tuvo Dios Misericordia De ti Verso 40 Entonces Respondiendo Jesús Le dijo Simón Una cosa Tengo que decirte Y él le dijo Di maestro Conoce Esa clase De gente Media voluble No voltea A ver a nadie Solamente Dígame De frente A mí Conoce Gente voluble Si este Conociera Quienes Y después Di maestro Estoy a tus Ordenes Maestro Dice Un acreedor Tenía dos Deudores El uno Le debía 500 denarios El otro 50 Y no teniendo Ellos Con qué pagar Perdonó A ambos Di pues Cual de ellos Le amará Más Respondiendo Simón Dijo Pienso Que aquel A quien Perdonó Más Y él Le dijo Rectamente Has juzgado Y vuelto A la mujer Dijo A Simón Ves esta mujer Entré En tu casa Y no me diste Agua Para mis pies Más esta Ha regado Mis pies Con lágrimas Y los ha enjugado Con sus cabellos No me diste Beso Ustedes Saben Que se Saludaban Con Beso En la mejilla Para decirle A la gente Eres bienvenida Más esta Desde que entré No ha cesado De besar Mis pies No ungiste Mi cabeza Con aceite Más esta Ha ungido Con perfume Mis pies Por lo cual Te digo Que sus Muchos Pecados Le son Perdonados Porque Amó Mucho Más Aquel A quien Se le Perdona Poco Poco Ama Y a ella Le dijo Tus pecados Te son Perdonados Si En el verso 50 Dice Perdón Pero Pero Él le dijo A la mujer Tu fe Te ha Salvado Ven paz Mis amados La gente Que nosotros Pensemos Que es la Peor O la que Ni siquiera Merece Nuestro saludo Es la gente Que necesita A Jesús Y a mi Me gustaría Que Se despertara En nosotros Una pasión Por compartir A las Personas Sabes Una vez Conocí Un muchacho Colombiano En la cárcel De Gilotepec Y siempre Con sus amigos Empezamos a Predicar En el patio Y se empezaban Se ponían A jugar Básquetbol Y pues Nos veíamos Como aventaban La pelota Durisísimo O entraban Duro Para aventarse Hacia nosotros Para molestarnos Y Pues no Pues estábamos Orando por ellos Porque Pues ya era una cosa Así media pesada Y Una vez Llegué Y estaban Sentados ellos Y yo me acerqué A él Él se llamaba Mauricio Y le digo ¿Qué pasó Mauricio? ¿Cómo estás? Y se extrañó Que le hable Por su nombre Y que lo salude Y Toño El ZUC Así le decíamos El ZUC Que él Él empezó a platicar Con otros muchachos De su mismo De su misma bandita Y de él Y entonces Y entonces Fíjense Yo empecé Yo empecé a platicar Con él Y le dije ¿De qué parte De Colombia Eres? Y me dice Yo soy de De Cali Le digo Ah Le digo Allá están Las mejores frutas ¿No? Del país No De hecho Yo eso Me dedicaba A sacar pulpa De la fruta Y luego La vendíamos Empresas Y me empezó A platicar Y le digo Ay a ver Platícame ¿Cómo es? Y toda la tarde Toda la tarde O el tiempo Que me tocaba Se dedicó Hablándome De su país No le hablé Nada del Señor Fíjense Claro que los hermanos De la iglesia Allá ya estaban No pues vino A predicar El pastor Reinaldo Y está con ese Pecador Que aquí anda Incircunciso Y que no sé qué ¿No? Y al mismo tiempo El Toño Uno de ellos Le dijo Mira ustedes Vienen nomás Así de Aquí tráiganos Cosas Que Dice ¿Sabes cuánto tiempo Tiene que no me como Una torta de milanesa? Tiene cinco años Que no me como Una torta de milanesa Dice Nosotros háblenos Con otras cosas No con sus historias A los ocho días El Toño preparó Un montón de tortas De milanesa Muy buenas Porque yo me comí Dos en el camino Estaban muy sabrosos Y cuando llegamos Nos estaban esperando Y les dice El Toño Te traje tus tortas De milanesa Y corrieron Y después vino Mauricio Y me empezó A platicar Más cosas Todo Y al final Me dijo ¿Me daría permiso De asistir Una de sus reuniones Sus pláticas? Claro que sí Mauricio Dice Le aprecio mucho Porque hoy Es el segundo miércoles Que usted no entra Por estar conmigo Dice Y lo aprecio mucho Y Mauricio llegó a Pues estar ahí Con nosotros Un tiempo Tenía una Condena Pues como de unos Cuatro o cinco años Pero una de esas Tardes Llegaron por él Le dijeron Ya no te queremos A ti Aquí te vas Deportado Para tu país Tenía que pagar Esos cinco años Aquí Pero a los tres Cuatro meses Lo mandaron A su país Y lo último Que supe Por sus amigos Era que Estaba Reuniéndose En una iglesia Cristiana Allí en Colombia ¿Sabes que no? De verdad No les prediqué No les hablé No los agarré A bibliazos Nada A veces El convivir El platicar Por eso le digo A la samaritana Regálame un vasito De agua Por favor Y ahí empezó A veces Con que platiques Tantito con la gente De la abundancia Del corazón Habla La boca Y tu puedes Entender De donde le puedes Seguir la plática Y después Viene La palabra Claro que hay Eventos de evangelismo Hay lugares Para predicar Está la iglesia Donde se predica La palabra Pero tu y yo Debemos de Compartir Y predicar La palabra La palabra De Dios ¿Por qué Apedrearon A Pablo? Por predicar La palabra En una ocasión Llegó a un poblado No recuerdo Ahorita Cual Cual fue Pero lo apedrearon Y creyeron Que estaba muerto Después Después de una buena Ay no Ya me dicen Ya me dicen Raro Religioso Mis amados La salvación De las almas Si tuviéramos Una visión De lo que es El infierno Y a donde va La gente Te aseguro Que no dejaríamos Ir No vivo A ninguno Muerto A ninguno Tendríamos Que estar Predicando La palabra Ahí mismo Tu fe Te ha salvado ¿Cuántas veces Vinieron Por ejemplo Diez leprosos Y los sanó A todos Y cuantos Regresaron A darle Gracias a Dios Uno Que le dijo Tu fe Te ha salvado Fíjese bien Esta palabra Él la va a encontrar Muchas veces En la Biblia En lo que Predicaba Jesús A la gente A la mujer Del flujo De sangre Le dijo Tu fe Te ha salvado Al paralítico Le dijo Vete Si Tus pecados Te son Perdonados Si Y tu fe Te ha salvado A mucha gente Le dijo Así Porque la palabra Salvación En el hebreo Tiene muchas Connotaciones Puede significar O significa Salvación Rescate Restauración Restitución Sanidad O sea En una sola Palabra Entra Todo Por eso Jesús Vino A salvarte Por eso Cuando lo recibiste En tu corazón Pasaste De la muerte A la vida Y de la potestad De las tinieblas A la luz Ahí mismo Capítulo 8 Verso 1 Dice Aconteció Después que Jesús Iba por todas Las ciudades Y aldeas Predicando Predicando Y anunciando El evangelio Del reino De Dios Y los doce Con él Dice Y algunas mujeres Que habían sido Sanadas De espíritus Malos Y de enfermedades María María Que se llamaba Magdalena De la que Habían salido Siete Demonios Estaba bien Cargadita La hermana Malena Pero bien Cargadita Se llamaba Magdalena De la cual Habían salido Siete Demonios Juana Mujer De Chusa Intendente De Herodes Y Susana Y otras Muchas Que le servían De sus Bienes Fíjense Que ministerio Tan tremendo O sea Era notorio Que como Que anda Con hartas Mujeres Lo andan Siguiendo A Jesús Yo me imagino Que ellas Les preparaban La comida Este Se cooperaban Para Llegar A una ciudad Y no sé Creo que Regalaban Comida A los Pobres Daban A donde Había Necesidades Servían A Jesús Con sus Bienes Con su Vida Con su Corazón Pero Siempre La característica Era De De Que Jesús Llegaba A los Que se Habían Perdido Tú Te Acuerdas Cuando Te Compartieron La Palabra Te Acuerdas Quien Te Compartió La Palabra Nunca Olvides Esa Gente Nunca seas Mal Agradecido Con la Gente Que Te Compartió La Palabra Si Dice Juan Juan 4 35 Que Debemos Compartir Porque Está Listo También El Tiempo Mis Amados Parece Que A un Niño Se Le Perdieron Sus Papás Por Ahí Si Que Bendición Que Bendición Los Niños Verdad Que Si Cuantos Niños Saben Que Son Una Bendición De Dios Bueno Cuantos Niños Les Gusto Obedecer A Sus Padres Uy Ya No Se Levantaron Las Manos Cuantos Niños Les Gusta La Varita De La Corrección No Mis Amados Juan 4 35 Dice No Decís Vosotros Aún Faltan Cuatro Meses Para Que Llegue La Ciega Yo Os Digo Alzad Vuestros Ojos Y Mirad Los Campos Porque Ya Están Blancos Para La Ciega Y El Que Ciega Recibe Salario Recoge Fruto Para Vida Eterna Para Que Que Siembra Se Goza Juntamente Con El Que Ciega En Esto Es Verdadero El Dicho Uno Es El Que Siembra Y Otro Es El Que Ciega Yo Os He Enviado A Cegar Lo Que Vosotros No Labrasteis Otros Labraron Vosotros Habéis Entrado En Sus Labores Si Dice Muchos De Los Samaritanos De Aquella Ciudad Creyeron En Él Por La Palabra De La Mujer Que Daba Testimonio Diciendo Me Dijo Todo Lo Que He 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 Hecho Entonces Vinieron Los Samaritanos A Él Y Le Rogaron Que Se Quedasen Con Ellos Y Se Quedó Allí Dos Días Muchos Más Creyeron Por La Palabra De Él Y Decían A La Mujer Ya No Creemos Solamente Por Lo Que Tú Nos Compartiste Pues Nosotros Mismos Hemos Oído Y Sabemos Que Verdaderamente Este Es El Salvador Del Mundo El Cristo O sea Alguien Nos Da Testimonio Y Nos Comparte Pero Después Ya No Creemos Solamente Por Lo Que Nos Compartieron Sino Porque Ya Conocemos Directamente A Jesús Que Tremendo No Entonces Tú Nomás Le Presentas A A Jesús Y Ya Es Como Mi Hermana Me Presentó A Pate De Lo Demás Me Encargué Yo Yo Iba Decir En Venganza Pero No Yo Le Presenté Al Que Es Ahora Su Esposo A Mi Hermana Y De Lo Demás Encargó Mi Hermana Tú Preséntales A Jesús Y De Lo Demás Se Va Encargar El Señor Si Fíjense Voy en la Introducción Pero Ya veo Nervioso Armando Que se Va a Parar El Teclado Quiere Decir Que Ya Llegó La Hora Y Lo Entiendo Porque Muchos Tienen Que Hice En El Camión Y Está Bien Pero Si Aprendimos Algo Hoy Me Gustaría Orar Por Porque Dios Dios De Un Fuego Por Compartir La Palabra Mis Amados Que Nos De De Nuevo En Las Palabras Que Lo Hagamos De Una Manera Como Jesús Lo Hizo No De Una Manera Religiosa Ni De Una Manera Fariseica Condenando A La Gente Hay Hay Gente Que Predica Más El Infierno Que La Salvación Y Quiere Meter A O sea Si es Cierto Está El Infierno Y Jesús Hablo De Él Desde Luego Pero A La Gente Le Hablo Con El Amor A La Gente La Abrazó Alguien Me Está Escuchando Él No Desecho A Nadie Nunca No Desecho A Nadie No Desecho A Nadie Pónganse De pie Mis Amados Levanta Tus Manos Al cielo Por un Momento Y vamos A hacer Esta Oración Di Conmigo Señor Jesús Te doy Gracias Porque Llegaste A mi Vida Señor En El Momento Que Más Te Necesitaba Señor Gracias Señor Porque Me Salvaste Señor Reconozco Que Era La Persona Más Pecadora Señor Que Pudiera Ver Señor Pero Reconozco Que Tú Tuviste Misericordia De Mi Señor Bendigo A La Persona Señor Que Tú Sast Para Que Me Presentara Contigo Señor A Donde Quiera Que Está Yo La Bendigo En El Nombre De Jesús Pero Yo Ya No Solamente Creo Por Lo Que La Persona Me Dijo Sino Ahora Creo Señor Porque Te Conozco Y Porque Te He Visto Y Porque Sé Que Eres El Salvador Del Mundo Porque Sé Que Eres El Rey Y Señor Del Universo Por eso He Creído Señor Pon fuego En mi Corazón Señor Pon fuego En mi Boca Señor Para que Yo Hable con De nuevo Tu Palabra Señor Jesús Para que Pueda Compartirle Señor A los Que No Te Conocen Señor Primeramente A los De Mi Casa Señor Ponme Señor Ese Fuego Y Ese Anhelo En Mi Corazón Ponme Las Palabras De Los Sabios En Mis Lenguas Señor En Mi Boca Pon Las Palabras Sencillas Pero A la Vez Profundas Poderosas Que Toquen Sus Vidas Señor Espíritu Santo De Dios Dile al Señor Usa Mi Vida Señor Usa Mi Vida Señor Que De Frutos Señor Que De Frutos No Solamente De Arrepentimiento Que Debo De Tener Sino Frutos Señor De Que He Compartido Mi Fe Con Otro Señor Este Año Señor Este Año Quiero Traer Muchas Almas Para Ti Padre Ayúdame Señor En El Nombre De Jesús En El Nombre Todo Por Señor Para Que Después Ellos Te Conozcan Y Crean Porque Te Conocen Señor Como La Mujer Samaritana Señor Como La Mujer Pecadora Señor Como saqueo Señor Como el hijo pródigo Señor Padre gracias Señor Porque me rescataste Porque tú viniste a rescatar Y a salvar lo que se había perdido De lo cual yo era el primero Señor La primera Éramos los primeros Señor Pero aquí estamos Señor Listo Señor Para emprender el año 2018 Que nuestra primera meta Y nuestra visión fundamental Sea compartir tu palabra Señor Buscar tu reino, tu justicia Porque todo lo demás Vendrá por añadidura Vendrá por añadiduras En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video